¿Acaso es una serie, un anime, una película? ¿Qué es? ¿Quién es la productora, desarrolladores o qué se supone que lo lleva a cabo? ¿Dónde puedo verlo completo? Bien, todas estas dudas se las responderé en este video. ¿Puedes encontrar la serie de Xi y Ling como, Así yo Xeroung Dang? Ok, la verdad, no sé si lo pronuncié bien, porque primeramente no entiendo chino. Otra pregunta que se hacen muchos es, ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, primeramente te quiero decir que no vas a encontrarlo subtitulado, eso sí, o quizás sí, pero en inglés. ¿En qué plataformas o qué canales puedo ver los videos? Haré una gran lista de canales los cuales tú puedes visitar y ver los videos que quieras, pero claramente hasta que no le vas a entender nada. ¿Qué pasa si quieres ver los videos originales? La versión 3D original de producción nacional china, el protagonista masculino, Ami, es un monstruo con gran poder y se puede transformar en serpiente. La heroína Xiaoling Ding es una niña humana. Después de una pelea, Ami y Xiaoling fueron al monasterio para encontrar a un maestro para resolverlo. Conocieron a Jichan y al maestro, los tres se hicieron amigos desde entonces. De hecho, a Jichan también se le puede conocer como el pequeño monje Zen. No por nada es una serpiente. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención cuando hice el doblaje que era un demonio y tenía ciertos poderes especiales. Como retroceder en el tiempo o inclusive levitar y hacer que otras cosas flotaran básicamente. Y esto es porque en China hay una leyenda muy popular por allá que es The White Snake o también conocida como la serpiente blanca. La cual si quieren saber más sobre esa historia, les dejaré un link en la descripción donde un chico le explica muy bien. Una producción nacional no te menciona aquí tal cual de dónde pertenece o quién es la desarrolladora. Pero siento que por eso es que muchas veces generan el Product Placement. Es decir, que introducen producto de la vida real a estos pequeños cortos animados para que más gente lo compre. Y bien personitas, eso es todo lo que de momento sé. Espero que le haya respondido alguna de sus dudas. Sin embargo, si ustedes quieren complementar con algo que ya saben de antemano, claramente está que no pueden dejar pasar esta oportunidad y agréguenlo en la caja de comentarios. ¡Gracias!